Con base en ello se determinará si es una falla en la operación o es una falla en el armado o es una falla, a veces son los estabilizadores en las ruedas, en fin, necesitamos esperar el dictamen. Por lo pronto, ayer en la noche terminó la Fiscalía de hacer su trabajo de inspección en sitio, nos liberó ya cerca de las ocho y media, nueve de la noche para poder retirar la pieza. Sin embargo, los vecinos nos pidieron que no las afectáramos con ruido y de ahí que se iniciaron las labores de retiro tanto de la lluvia como de la pieza hasta el día de hoy por la mañana y estamos en ese proceso. Entonces, pues vamos a seguir informando los resultados que encontremos, se aplicarán las sanciones que correspondan tanto a la empresa responsable de hacer el operativo como al consorcio de supervisión que es responsable también de los protocolos de seguimiento, en caso de que así se considere, creemos que sí es procedente y vamos a esperar el dictamen de la Fiscalía sobre todo para poder continuar con el montaje de ese tipo de estructuras. El resto de los frentes de trabajo de la obra continúan de manera normal. De los 18 kilómetros que mencionaba yo, cuando llegó la administración solamente recibió 2.5 kilómetros concluidos. Hemos ya terminado 14.6 y ya nos falta poco. Es una obra que lleva nueve años, que hay mucho dinero invertido de la ciudadanía y que es importante como una administración con la responsabilidad que caracteriza al gobierno federal y al gobierno de la ciudad, concluirla.